Y bueno, ya vamos a dar por inicio a lo que llegaría a ser la presentación del siguiente disertante, que es lo que llegaría a ser el licenciado, el licenciado José Luis Soto, en este momento nos va a presentar el análisis estadístico de los diseños experimentales, como usted ya lo conocía, bueno, vamos a leer un poquito de lo que llegaría a ser su gran currículum. El licenciado José Luis Soto Velázquez, es licenciado en bioquímica, egresado de la Gavir, René Moreno, tiene una maestría en formulación y gestión de proyectos públicos y privados, ha brindado docencia en lo que llegaría a ser la Universidad Evangélica ya hace bastantes años, en materias como preparación y evaluación, gerencia y proyectos sociales e inversión pública, ha egresado de este posgrado de la Universidad Autónoma del Beni, también de la misma universidad ha egresado con la formulación, gestión y evaluación de proyectos de inversión, también gerencia de proyectos en la Universidad de Chile y gerencia financiera en la misma Universidad de Chile. Entonces, muchas gracias licenciado por estar presente con ese gran currículum y bueno, ha estado apoyando a los estudiantes a lo largo de los años en diferentes dificultades en cuanto al manejo estadístico. Usted sabe que a veces los nutricionistas nos complicamos en todo esto y necesitamos un apoyo de un especialista porque, como dicen, zapateros, zapatos y usted sí sabe de lo que llegaría a ser la estadística, ¿no? Bueno, bienvenido usted, licenciado. Muchísimas gracias, dicen Abigail. La verdad, un gusto poder participar de la tercera jornada de investigación científica en la carrera de nutrición. Quiero saludar a todo el plantel docente que está presente, la verdad, excelente plantel. Saludar a todos los estudiantes que están haciendo, que están presentes en esta jornada. Vamos a ver el día de hoy un tema que es muy importante, que para aquellos que están haciendo su tesis en este nivel de investigación, que es el nivel explicativo, en el nivel experimental, les va a servir de mucho. Para aquellos que, si bien no están haciendo su tesis en este nivel, pero igual les va a servir bastante de información, ¿cómo es que se realiza el análisis estadístico de los resultados dentro de los diseños experimentales? Así que vamos a ahondar lo más concentrado posible sobre este tema. Por favor, me avisan si se ve la diapositiva o si algo no está muy bien. Por favor. Ok, entonces dentro del contenido que vamos a ver en este tema es la hipótesis, su formulación, el contraste de hipótesis, error tipo 1, error tipo 2, el tamaño, el efecto, la potencia estadística. Y luego vamos a ver cómo todo esto se aplica en el diseño experimental. Vamos a ver un estudio de caso específico y cómo se debe reportar actualmente en las revistas de publicación científica los estudios experimentales y qué es lo que están pidiendo para poder publicar estudios de este nivel. Así que si vemos una hipótesis de un proceso de una investigación, mayormente las hipótesis que se realizan en los diseños experimentales son hipótesis de tipo causal. Se ve la causa y se ve el efecto. Vamos a leer brevemente estas dos hipótesis que se han formulado. La hipótesis alternativa dice la suplementación con licopeno en diferentes dosis de 15, de 30, de 60 miligramos por día en un periodo de 45 días tendrá un efecto antioxidante e hipolipemiante al modificar los valores de perfil lipídico e índice heterogénico en adultos varones de 40 a 65 años de edad con riesgos cardiovasculares. La hipótesis nula dice lo contrario. Resumiendo, diría que la suplementación con licopeno no tendrá un efecto antioxidante y hipolipemiante sobre los valores del perfil lipídico e índice heterogénico. Cuando estamos en el proceso de la planificación de la investigación y ya el investigador o la investigadora formula su hipótesis, pues su investigación se va a basar en responder a esta hipótesis. ¿Con cuál hipótesis se va a quedar? ¿Con la hipótesis alternativa o con la hipótesis nula? Así que parte de la hipótesis tiene que revisar paralelamente las variables que está estudiando. Entonces, si ponemos en este ejemplo las variables, las variables independientes es aquella que va a formar parte del tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? La suplementación con licopeno. Entonces, esta suplementación va a ser la variable independiente, que es la variable causal, que va a ejercer acción sobre la unidad experimental. ¿Quién es la unidad experimental? Adultos varones entre 40 y 65 años. Y sobre esta unidad experimental es lo que vamos a ver la respuesta al tratamiento. Y esa respuesta es el efecto al tratamiento. Es la variable dependiente. Que en este caso, la variable dependiente parte del efecto antioxidante e hipolipemiante. ¿Y cómo voy a evaluar el efecto antioxidante e hipolipemiante? A través de estos dos indicadores. Entonces, perfil lipídico e índice aterogénico. Así que algo que hay que hablar también acá es que las variables dependientes en un estudio experimental tienen que ser sí o sí, con preferencia, variables numéricas o variables cuantitativas. Porque estamos ante un diseño experimental y hay que ser lo más precisos posible. Y las variables cuantitativas o numéricas son los que nos dan más información que una variable cualitativa. Así que a partir de este bosquejo es que vamos a empezar viendo, punto uno, ¿cómo son las hipótesis en el diseño experimental? ¿Cómo se formula? Si pusiéramos el esquema de la estadística, la estadística se resume básicamente en dos partes. La estadística descriptiva que me ayuda a resumir datos. Cuando usted quiere sacar la prevalencia de obesidad, de desnutrición, quiere sacar la incidencia, la frecuencia, quiere hacer un estudio para medir el percentil, la media, la deviación estándar, la varianza, etcétera, está realizando una estadística descriptiva. Sus datos le están ayudando a resumir la información que ha levantado de su unidad de estudio. En cambio, cuando se realiza un análisis estadístico inferencial, se está diciendo que se va a generalizar esos datos. Vamos a partir de una población, sacar una muestra y luego vamos a generalizar esos datos. Eso es la estadística inferencial que se clasifica en dos partes. La estimación, que es calcular los intervalos de confianza, y la parte principal, los T de hipótesis, que es básicamente para comprobar la hipótesis de una investigación experimental de carácter científica. Así que vamos a hablar específicamente de los T de hipótesis dentro de la estadística y para eso, pues lo primero que tenemos que recordar es que es una hipótesis. Básicamente, una hipótesis es una proposición de carácter afirmativa acerca de un problema planteado que al final del proceso de la investigación, pues vamos a tomar la decisión de aceptar o de rechazar. Para poder formular una hipótesis, tenemos que tener claro que dentro de la formulación existe la formulación estadística, donde se clasifican las hipótesis en dos, lo que acabamos de ver hace un momento. La hipótesis alternativa. Otros autores le llaman la hipótesis alterna. Se abrevia con el símbolo H1 o HA. ¿Qué es la hipótesis alternativa? Es la hipótesis del investigador. Quien va a hacer una investigación, ¿cuál va a ser su hipótesis? H1. Entonces, la hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador. Es la que deseamos probar cuando hacemos una investigación. Y se da por verdadera cuando rechazamos la hipótesis nula. Y la otra hipótesis que nos va a acompañar es la hipótesis nula, que se simboliza con H0, conocida también como hipótesis de trabajo. Esta hipótesis se va a oponer a la afirmación del investigador. Así que eso es lo primero que tenemos que tener bien claro en un diseño experimental. La hipótesis alternativa, la hipótesis nula. Ahora, ¿cómo se comprueban estas hipótesis? Estadísticamente no se dice tanto comprobación de hipótesis. Se dice contraste de hipótesis. Entonces, ¿cómo se realiza el contraste de hipótesis o la comprobación? Se realizan de dos maneras. De manera bilateral, a dos colas. O se realiza el contraste o la comprobación de la hipótesis y la investigación de manera unilateral a una sola cola. A ver, ¿a qué nos referimos? Si estamos hablando de una hipótesis de tipo bilateral a dos colas, recuerda usted que la variable dependiente es donde vamos a ver el efecto. Y la variable dependiente tiene que ser con preferencia numérica. Y cuando analizamos variables numéricas en una distribución normal, tiene la forma de una campana de gaula los datos numéricos. Se dice que una hipótesis de dos colas o bilateral corresponde al primer momento del planteamiento de la hipótesis. Únicamente plantea diferencias entre dos grupos. Estoy realizando una investigación y a mi población la voy a dividir en grupo experimental y en grupo control. Y cuando quiero saber la diferencia en el resultado del grupo experimental con el grupo control, entonces estoy haciendo un contraste de hipótesis bilateral cuando quiero saber la diferencia entre ambos grupos. Ahora, el siguiente paso es, si estoy haciendo una hipótesis bilateral, ¿cuánto es lo máximo que me puede equivocar? ¿Hasta cuánto me permite la publicación científica detener error? Aquí vemos que el error máximo permitido se lo simboliza con la inicial alfa. Es máximo, podemos equivocarnos hasta un 5%, quiere decir 0,05. Ese es el máximo nivel de error que vamos a tener cuando utilizamos una hipótesis que queremos buscar diferencia entre el resultado del grupo experimental y grupo control. Así que el error es 5%, ahora lo que se va a investigar para saber con qué hipótesis me voy a quedar es ahora calcular el error del investigador. Y el error del investigador se simboliza con esta letra que ven acá, la letra P, que es el P valor o se lo conoce como la significancia del investigador. Este P valor o esta P mayúscula es el error del investigador. Si es menor el error del investigador al máximo nivel de error que es 5% o 0,05, nos quedamos con la hipótesis alternativa H1. Pero si el error del investigador, esta probabilidad de error del investigador, es mayor al 5% o a 0,05, nos quedamos con la hipótesis nula. No hubo efecto en esta investigación. El otro ejemplo es el segundo momento cuando estamos viendo a nivel unilateral. Corresponde al segundo momento del planteamiento de la hipótesis. Aquí ya no solamente queremos saber que hay diferencia entre el grupo experimental y el grupo control. Ahora lo que queremos saber es, ¿esta diferencia es mayor en el grupo experimental que el grupo control? ¿O la diferencia que hay es menor en el grupo experimental que el grupo control? Un ejemplo es cuando, supongamos, en un niño desnutrido queremos aumentar su peso, se hace un experimento, una nueva dieta, nueva dosis de micronutrientes, etc. ¿Y qué buscamos? Al final que haya diferencia en nuestro experimento. Sí, que exista diferencia entre el grupo experimental y el grupo control. Pero después de eso queremos que el grupo experimental aumente el peso o el IMC en los niños. Entonces buscamos que sea mayor esa diferencia en el grupo experimental. Cuando estamos diciendo eso, que el grupo experimental sea mayor que el grupo control, ya estamos diciendo es una hipótesis unilateral, donde vamos a trabajar con una sola cola de la distribución normal. El error es la mitad del 5%. Quiere decir, lo máximo que nos podríamos equivocar es 2,5% en este tipo de casos. Y también, si la probabilidad de error del investigador sale menor al 2,5% o 0,025 en decimales, pues se va a quedar con la hipótesis alternativa H1 y esa va a ser la verdadera. O si la probabilidad del error del investigador sale mayor al 2,5%, se quedará como verdadera con la hipótesis nula. Este planteamiento de cómo se plantea la hipótesis alternativa y la hipótesis nula y cómo debe ser el proceso de contraste, lo vamos ahora a explicar más detalladamente a través de las pruebas estadísticas que se realizan en este nivel. Básicamente, las pruebas de hipótesis en la estadística se basan en dos tipos de análisis estadístico. Las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Con estas pruebas estadísticas podemos comprobar con qué hipótesis nos quedamos y con qué hipótesis rechazamos. A ver, hablemos un momento sobre el punto 2, que es el contraste de hipótesis. Cuando analizamos una población, muchas veces la población es demasiado grande, es inaccesible o es inalcanzable, o se requieren demasiados recursos para poder evaluar a toda la población. Así que, sea el universo, sea la población o sea el parámetro, el n mayúscula, cuando es demasiado grande, vamos y hacemos la investigación sacando muestras representativas de la población. Y de esa población separamos una muestra para que forme parte del grupo experimental y otra muestra para que forme parte del grupo control. Eso es lo que mayormente hacemos. Cuando ya tenemos nuestras muestras de ambos grupos, lo que buscamos es saber con cuál hipótesis es la que vamos a aceptar y cuál hipótesis vamos a rechazar. Si estamos haciendo un estudio bilateral, recuerden, y la probabilidad de error del investigador es mayor al 5%, nos quedamos con la hipótesis alternativa, la hipótesis H1. ¿Y qué diría cuando es una hipótesis bilateral? Que los resultados obtenidos en el grupo experimental son diferentes a los resultados que se obtienen en el grupo control. En cambio, si estamos haciendo un contraste de hipótesis unilateral, queremos comprobar la hipótesis de manera a una sola cola de la distribución, podría decir acá, los resultados del grupo experimental, el experimento era en pacientes obesos, un menú, una dieta, suplementación y ejercicio para bajar el IMC. Entonces diríamos que los resultados del grupo experimental logran bajar el IMC y tiende a ser mucho menor que el grupo control. O en el otro caso, niños que están con desnutridos y se hace un experimento para que aumenten de peso, pues el resultado sería, los resultados del grupo experimental, el IMC logra ser mayor que el grupo control. Eso ya depende cómo va a formular la hipótesis. Ahora, recordemos lo siguiente. Esta es la meta de la investigación. ¿Con cuál hipótesis me voy a quedar? Y luego, este, si existe efecto o no. Pero muchas veces la investigación queda en que, perfecto, de mi población elegí muestras representativas. Pero acuérdense ustedes que en una investigación, la meta no siempre es estudiar la muestra. La meta muchas veces siempre va a ser, o mayormente es estudiar la población. Pero como es demasiado grande, los recursos son demasiado, entonces estudiamos la población a partir de una muestra. Eso es lo que mayormente se hace y lo cual se aplica al diseño experimental. Estudiar la población a partir de una muestra. Pero muchas veces se queda ahí. El siguiente paso es, mis resultados, ahora los puedo generalizar hacia el universo, hacia la población. Eso se llama, puedo inferir o generalizar mi resultado y cómo se infieren los resultados de mi muestra hacia la población, calculando la potencia estadística. Y eso vamos a ver aquí en los diseños experimentales. Así que, con esta explicación que estamos viendo, cómo es que se realiza la comprobación de la hipótesis, si me quedo con H1 o H0, las pruebas estadísticas que se utilizan son pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. ¿Qué son las pruebas paramétricas? Las podemos resumir. Las pruebas paramétricas es un tipo de análisis estadístico que se utiliza para comprobar la hipótesis de una investigación. Las pruebas paramétricas se basan en contrastar la hipótesis exclusivamente cuando se trabajan con variables numéricas. Quiere decir, se realizan pruebas paramétricas cuando se están trabajando con variables numéricas. Pueden ser intervalos de razón, continuos o discretas. Y estas variables numéricas deben presentar distribución normal. ¿Y qué son las pruebas no paramétricas? Son aquellas pruebas estadísticas que ayudan a comprobar la hipótesis a partir de variables cualitativas, variables categóricas, nominales, ordinales. O se realiza la comprobación de hipótesis de pruebas no paramétricas con variables numéricas, pero que no presentan distribución normal. ¿Cuáles son las pruebas estadísticas paramétricas más utilizadas para contrastar la hipótesis o comprobar la hipótesis? TED-STUDEM, correlación de Pearson, las pruebas de ANOVA. Y dentro de las pruebas no paramétricas, la más utilizada es la prueba de chi cuadrado. ¿Hay más? Claro que sí. Vamos ahora a decir lo siguiente. Dentro del contraste de hipótesis, no todo es, este, ninguna prueba estadística es 100% precisa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de probabilidad. Siempre va a existir un margen de error que podemos equivocarnos al emitir un resultado. Y eso es lo que se llama, podemos decir acá, puesto que se basan los estudios de probabilidad o los estudios de hipótesis en probabilidades, siempre hay la posibilidad de poder llegar a una conclusión incorrecta. Cuando se realiza la prueba de hipótesis, se pueden cometer dos tipos de errores, el error tipo 1 o el error tipo 2. A ver, ¿en qué se basa el error tipo 1 y el error tipo 2? Veamos este ejemplo. Aquí en la parte superior dice, izquierda, la hipótesis alternativa dice que este paciente sí tiene fiebre. La probabilidad del investigador debe ser menor a 5%. Y si nos quedamos con la hipótesis nula, diría que el paciente no tiene fiebre. ¿Qué es un error tipo 1? Un error tipo 1 es cuando me quedo con la hipótesis nula. Como dice acá, la hipótesis nula es verdadera. El paciente no tiene fiebre, pero se reporta que sí tiene fiebre. Entonces estamos ante un falso positivo. Esos son los errores tipo 1. Cuando la hipótesis nula es verdadera, pero decimos no tiene fiebre y la rechazamos la hipótesis nula y registramos que el paciente sí tiene fiebre. Ese es error tipo 1. Ahora, el error tipo 2 es lo contrario. Resulta que el paciente sí tiene fiebre. Está subiendo la temperatura. Pongámosle está solo en su casa. No hay nadie. Llama, por favor, que lo puedan llevar a un centro de salud, a una clínica más cercana, que venga una ambulancia y él le dice estoy con fiebre. Por favor, envíen una ambulancia para que me puedan llevar a un hospital, a una clínica. Él tiene fiebre, pero la secretaria registra que no tiene el paciente fiebre y no envía la ambulancia. Así que eso es el error tipo 2. Decir que el paciente tiene fiebre, pero se reporta que no lo tiene, que no se reporta H0, la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál error es más peligroso? El error tipo 2. Y en este ejemplo de acá, si ya lo aplicamos a los diseños experimentales, cuando tenemos un grupo experimental, como ser esta planta que se le está dando un nuevo abono y este es un grupo control que tiene el abono normal con que se utiliza, el error tipo 1 se sabe simbolizar con la abreviatura alfa. Ese es el error tipo 1. ¿Cómo sé que estoy ante un error tipo 1? Porque el valor alfa o el error es mayor al 5%. ¿Cómo se simboliza el error tipo 2? El error tipo 2 se simboliza con la abreviatura beta. Un beta mayor al 20% o mayor a 0.20 o 0.20 es un error tipo 2 bastante elevado. Lo ideal es que este valor beta esté por debajo del 20%. ¿Cómo se hace todo esto? Y ahora, ¿cómo se aplica en el diseño experimental? Entonces, en el diseño experimental, lo que tenemos que buscar mayormente es el error tipo 2. Así que ahora veamos con toda esta primera parte de qué sucede en una investigación experimental. Algunos autores le llaman experimento verdadero. Otros autores le saben llamar experimento puro a los diseños experimentales. Vamos a resumir de la siguiente manera. Tenemos una población. De la población se va a segmentar, la mitad va a formar parte del grupo experimental y la otra mitad de la población o de la unidad experimental va a formar parte del grupo control. A estos dos grupos, antes de empezar el experimento, se los va a evaluar. A eso se llama el pre-test. Vamos a evaluar cómo están los niveles de azúcar, triglicéridos, cómo están los dos grupos, tanto el grupo experimental y el grupo control, cómo están sus variables dependientes antes de empezar la experimentación. Posteriormente se le va a dar el tratamiento al grupo experimental, pero no al grupo control. Al grupo control se le puede dar hasta un placebo. Esto es, esto lleva tiempo, puede durar semanas, cinco semanas, siete semanas, ocho semanas, depende del tiempo para poder ver el efecto. Entonces al grupo experimental se le da el tratamiento durante un periodo de tiempo y terminado ese periodo de tiempo, luego se vuelve a evaluar al grupo experimental y al grupo control después del tratamiento y eso se llama la evaluación post-test. ¿Y qué buscamos en el post-test una vez terminado el tratamiento? Buscamos si existe diferencia entre los resultados que vamos a obtener en el grupo experimental y los resultados que vamos a obtener con el grupo control. Eso es lo que es el diseño de un experimento. Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que antes de empezar el tratamiento en el pre-test, sí o sí empecemos por igual. Que los dos grupos tengan los niveles de variables dependientes elevados. Si yo quiero evaluar, quiero hacer un menú para que me ayude a bajar la glicemia del paciente, entonces el tratamiento va a ser un menú que me ayude a disminuir los valores de azúcar. ¿Cómo voy a saber que se van a disminuir los valores de azúcar? Porque antes de dar el tratamiento, los dos grupos, experimental y control, deben tener el azúcar elevado, sí o sí. Así que antes de empezar el tratamiento, cuando haga aquí un contraste de hipótesis, tiene que darme como hipótesis verdadera la hipótesis nula. Mi P-valor del investigador debe ser mayor a 0,05 para decir que ambos grupos están empezando por igual. Pero lo ideal y lo que busca todo investigador es que terminado el tratamiento, terminado el experimento, en el post-test puede existir diferencia y que ya le salga la hipótesis y quiera comprobar con la hipótesis alternativa en el post-test. Y esta hipótesis, H1 y H0, son las que se colocan en el reporte de investigación. Esto es lo ideal, que al final podamos quedarnos con la hipótesis alternativa. Eso quiere uno como investigador. Pero entre lo ideal y lo real es que en lo real se pueden dar los dos escenarios. Que nos quedemos con la hipótesis nula. Que el tratamiento, no se pudo demostrar efectividad con el tratamiento comparado con el grupo control. Y nos quedamos con la hipótesis nula que va a decir que no existe diferencia y por ende no va a haber efecto. ¿Puede darse? Claro que sí. Esa investigación científica, por supuesto, nos está dando información que bajo estos criterios y este diseño metodológico no se pudo demostrar que efecto en este tratamiento. Esa es una opción en lo real. Y la otra opción en lo real es que sí, encontremos diferencia entre los resultados obtenidos del grupo experimental y grupo control. Que sí exista diferencia y por ende pues sí va a haber efecto. Entonces todo este esquema es lo que hacemos mayormente en las tesis para como modalidad. Pero actualmente la meta no es quedarnos acá, es seguir avanzando. Ahora, el otro paso es mi tesis ¿me va a servir para publicar? Claro que sí. Si usted ha hecho o hace un diseño experimental, la revista científica lo que le piden es dos pasos más de este diseño. Le piden que también calcule el tamaño del efecto y calcule la potencia estadística. Entonces son requisitos que actualmente en las publicaciones de las revistas nos están pidiendo para publicación científica. Y creo que la meta que estamos teniendo como carrera es llegar a ese punto. Y estos son los dos puntos que hay que considerar también. Vamos a ver de qué trata cuando hay diferencia entre el grupo experimental y el grupo control en el post-test. Ahora, ¿cómo es esa diferencia? ¿Cómo se calcula el tamaño del efecto? ¿Qué es el tamaño del efecto? ¿Y qué es la potencia estadística? Veamos en este ejemplo. Aquí, esto es una competición de coches de carrera y el coche color plomo es el coche experimental y el del color rojo es el coche control. Ambos deben estar alineados para poder empezar por iguales la carrera. Quiere decir, deben estar por iguales, debe existir aquí la hipótesis H0. Pero al final lo que buscamos es que en esta competición uno de los dos ganen la competición. Prime H1. Y si nos imagináramos preguntaríamos dos cosas. Lo primero, ¿quién va a ganar? Y lo segundo, ¿con cuánto de diferencia va a ganar? Así que no es, no es todavía, es bueno saber que alguien va a ganar o va a haber diferencia. Pero la gran pregunta es ¿con cuánto va a ganar? ¿Con cuánto es la diferencia? Y en este ejemplo vemos que ganó el grupo el coche experimental. ¿Ok? Así que diríamos que sí hubo efecto en este tratamiento. Ahora, pero para ver el tamaño de ese efecto, básicamente, muchas veces se hacen tres preguntas. La primera pregunta que nos realizamos es ¿podemos afirmar que existe diferencia? ¿Realmente ganó el coche experimental al coche control? Claro que sí. La prueba de significancia de P-valor que es menor a 0,05 me está permitiendo responder a la primera pregunta. Si hay diferencia en el post-test y me quedo con la hipótesis alternativa, estoy respondiendo que sí puedo afirmar que existe diferencia entre el grupo experimental y el grupo control. Ahora, este es el paso nuevo. ¿Qué tan grande es esa diferencia? Y eso no va a responder el tamaño del efecto. ¿Qué tan importante es esa diferencia? Pues ahí va a entrar la relevancia clínica y el análisis y la interpretación para poder evaluar el tamaño del efecto, si es grande, es mediano o es pequeño. Podemos resumir este bosquejo que una diferencia significativa, decir que en el post-T mi P-valor es menor a 0,05 y me quedo con la hipótesis H1, no es necesaria, no es una diferencia necesariamente grande o importante, para ello se debe cuantificar la magnitud de la diferencia y eso lo va a ser el tamaño del efecto. ¿Qué significa cuantificar la magnitud? Si la variable dependiente del grupo control lo pusiéramos en una distribución, en un esquema de distribución, vamos a ver acá la distribución normal de la variable dependiente del grupo control y vemos la variable, la distribución normal de la variable numérica del grupo experimental, la media del grupo control con la media del grupo experimental, esa diferencia de media que existe es lo que se llama magnitud y lo que me permite determinar el tamaño del efecto. Si el coche experimental hubiese ganado al coche control con poca distancia, la magnitud o la diferencia o el tamaño del efecto sería pequeño, pero si el coche experimental le gana al coche control con más o menos ciertos metros de distancia, la magnitud o la diferencia sería mediana, el tamaño y el efecto sería mediano y si el coche experimental le gana con bastantes metros de distancia al coche control, pues la magnitud o la diferencia es grande, así que ¿de qué manera nos va a ayudar el tamaño y el efecto? Si tenemos una diferencia pequeña en el post-test, imagínense tres meses de dieta, de ejercicio, de tenernos a ciertos tipos de alimentos porque queremos bajar de peso y después de los tres meses apenas bajamos medio kilo. Bajamos, sí, bajamos, pero fue medio kilo, la diferencia es muy pequeña, entonces tantos recursos, ejercicio, todo para bajar medio kilo, eso es lo que nos va a evaluar el tamaño y el efecto. Lo ideal es que nuestro experimento puede estar en un efecto mediano o en un efecto grande, así que podemos resumir que en el post-test el tamaño y el efecto nos va a poder permitir cuantificar la magnitud entre las dos medias del grupo control y la media del grupo experimental, también el tamaño y el efecto nos va a poder, nos va a mostrar la diferencia más pequeña que el investigador va a estar dispuesto a aceptar como clínicamente relevante, cuál es la magnitud, que va a tomar en cuenta. También se dice que el tamaño y el efecto me va a representar en qué grado la hipótesis nula va a ser falsa. Otros autores mencionan que el tamaño y el efecto me indica cuánto de la variable dependiente, en este caso del perfil lipídico, pongámosle como ejemplo, se puede explicar o predecir o controlar con el tratamiento, con la suplementación, con la variable independiente. Y por último, otra aplicabilidad del tamaño y el efecto es que mi estudio, el tamaño y el efecto encontrado, lo puedo comparar con otros estudios hechos en otro país, en otro lugar, y aunque haya utilizado otro diseño y otro tamaño de muestra. ¿Cómo sé el tamaño y el efecto de mi investigación? Hay una tabla que ya esto está ponderado en las publicaciones científicas, son valores de referencia que se manejan, donde he encerrado aquí la prueba T, cuyo símbolo es la D, está en honor a Cohen, la D de Cohen es la prueba estadística para determinar el tamaño y el efecto cuando trabajo con un grupo experimental y con un grupo control. Así que, ¿qué significa? Cuando calculamos la D de Cohen, que es el símbolo del tamaño y el efecto, si nos sale por debajo de 0.20, el efecto es pequeño, es débil, pero si nuestro tamaño y el efecto nos sale hasta llegar a 0.5, entonces el efecto es mediano, es moderado, y si nos sale por llegar a 0.8 o por arriba de 0.8, pues tenemos un tamaño y el efecto grande, superior o elevado. Esta tabla la vamos a ocupar y exclusivamente la primera fila para lo que es diseño experimental, grupo experimental y grupo control. Esto es, entonces, el tamaño y el efecto. Ahora, el otro punto es la potencia estadística, también llamada el poder estadístico o el poder estadística diferencial. ¿Qué es la potencia estadística? En el post-test se dice que la potencia estadística se simboliza 1 menos beta, es la probabilidad de no cometer un error tipo 2. Acuérdense del error tipo 2, es cuando el paciente tiene fiebre, pero se reporta que no tiene, entonces esto es grave, es cuando no rechazamos la hipótesis nula, siendo esta falsa. Eso es la potencia estadística. Se dice, hay diversos autores de publicaciones mencionan que la potencia mínima aceptable debería ser del 80%, quiere decir 1 menos beta debería puntuar de .80 hacia arriba. Esto quiere decir que existe un 80% de probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula. Por otra parte, también, si la potencia estadística 1 menos beta .80 se puede sacar el beta y beta daría 1 menos .80 daría .20. El beta indica que el 20% restante las veces si se comete un error en el mostreo hará que no rechacemos la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Así que lo ideal es tener un beta por debajo del 20% o por debajo del .20. Así va a ser más precisa la hipótesis alternativa y la podemos generalizar hacia la población. Por eso es que la potencia nos permite conocer si podemos generalizar nuestros datos de la muestra hacia la población. Viendo los datos en manera de distribución normales, aquí en el lado izquierdo tenemos de color rojo al grupo control y de puntuaciones azules al grupo experimental. si aumento un poco el tamaño en este caso diríamos la potencia estadística salió .967 si despejo beta 1 menos .967 va a dar .033 en porcentaje sería 3,3% beta es la intersección de la cola del grupo experimental con el grupo control y si este beta salió por debajo del 20% entonces existe una baja probabilidad de en este caso del 3,3% de beta de no rechazar la hipótesis nula cuando este es falso entonces la probabilidad de quedarnos con la hipótesis nula con un falso negativo es bastante bajo quiere decir que la probabilidad de quedarnos con la hipótesis alternativa es bastante alta en el 96,7% el otro escenario es lo contrario aquí el beta casi está acaparando bastante parte del grupo control entonces aquí en la potencia estadística salió .452 menos 1 daría .548 54,8% entonces está marcando el 54,8% de la distribución ¿qué significa? aquí sí existe una alta probabilidad lo ideal era que sea de 20% a menos el beta salió 54,8% y esto nos está diciendo la probabilidad es alta de quedarnos con la hipótesis nula sabiendo que la hipótesis nula es falsa eso es referente a la potencia estadística y el tamaño y el efecto ahora en los diseños experimentales actualmente hay autores que dicen si tenemos si calculamos una potencia estadística ideal de .80 y queremos un tamaño de efecto de .8 también que es el efecto grande y vamos a manejar un nivel de significancia del 5% como máximo o 0,05 antes de empezar el experimento se podría también calcular el tamaño y la muestra hay muchos autores que utilizan estos tres indicadores para determinar el tamaño de muestra en el nivel experimental existen varios programas como ser en este caso este es uno que estoy mostrando donde se calculan la diferencia de media entre dos grupos grupo experimental y grupo control no sé si se ve en la parte izquierda voy a tratar de aumentar el tamaño acá donde fijémonos el contraste dos colas es una hipótesis bilateral se quisiera en esta investigación tener un efecto alto de .80 se va a manejar un máximo nivel de error un valor alfa de 0.05 5% y la potencia estadística o el poder que sea mínimo .80 lo ideal es que sea mayor al 80% bajo estos criterios entonces ¿cuánto sería la muestra en estos tipos de estudios experimentales? 52 26 van a formar parte del grupo experimental y 26 van a formar parte del grupo control eso si queremos buscar luego un efecto grande y una potencia también este grande y un error tipo 2 pequeño ahora si estamos ante una hipótesis de tipo unilateral queremos ver el segundo momento colocamos la hipótesis unilateral igual el tamaño y el efecto queremos encontrar un tamaño alto un error del 5% y una potencia mínima de .80 en este caso la muestra sería un poco menor sería de 42 pacientes 21 formarían parte del grupo experimental y 21 pacientes formarían parte del grupo control esto es otra manera de cómo mayormente se está determinando el tamaño muestral en los diseños experimentales con la potencia con el tamaño el efecto y con la significancia antes de empezar el estudio ahora vámonos ya con toda esta parte teórica veamos un estudio de caso vamos a basarnos en la tesis de la licenciada Gabriela Cardona que ella publicó en el año terminó en el año 2018 el estudio dice efecto acuérdense la palabra efecto efectividad es un estudio experimental de la complementación con 1,2 gramos de lecitina de soya sobre el perfil lipídico durante un periodo de 7 semanas en oficiales de 30 a 60 años la variable independiente es el tratamiento es la lecitina y la variable dependiente es donde vamos a evaluar el efecto en este caso el perfil lipídico y vemos en la parte inferior entonces la causa es el tratamiento la complementación con lecitina de soya que va a ser administrada en los oficiales durante un periodo de 7 semanas y terminado el post-test se va a evaluar el perfil lipídico entonces el perfil lipídico es la variable dependiente donde vamos a ver el efecto y se cumple el criterio que la variable dependiente tiene que ser numérica con preferencia cuantitativa ¿qué es lo primero que se hace para poder comprobar la hipótesis de una investigación experimental? lo primero que tengo que saber es ¿cuál prueba estadística voy a utilizar para comprobar la hipótesis? ¿voy a usar una prueba paramétrica o voy a usar una prueba no paramétrica? así que lo ideal es en primer lugar poder armar una tablita en la cual como vemos acá el objetivo dice evaluar el perfil lipídico del grupo experimental y grupo control pre-test y post-test a la complementación con la hecitina de soya y vamos a ir separando en primera instancia voy a mostrar acá que el grupo hay un grupo de estudio es una variable dicotómica que es el grupo experimental y grupo control y cada metabolito el perfil lipídico lo voy a evaluar con el grupo experimental y grupo control quiere decir voy a tener una variable dicotómica cualitativa y el colesterol total va a ser una variable numérica cuantitativa lo mismo con el grupo de estudio vamos a evaluar con el HDL con el LDL hasta con los triglicéridos así que la población se va a dividir en dos grupo experimental y grupo control dos grupos de estudio sería una variable dicotómica y vamos a evaluar en el pre-test antes el perfil lipídico se le da el tratamiento y se va a evaluar después el post-test cómo están los pacientes del grupo experimental y control terminado y con el perfil lipídico también se va a evaluar con este ejemplo ahora la primera pregunta es ¿cuál método estadístico vamos a aplicar? lo primero que tenemos que saber es basarnos hacernos básicamente dos preguntas la primera ¿con cuántas variables estamos trabajando? en este primer 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 fila el grupo de estudio es una variable dicotómica estamos trabajando con dos variables bivariado y la otra es una variable del perfil lipídico variable cuantitativa la segunda pregunta es ¿cómo han sido medidas esas variables? pues grupo de estudio es una variable categórica cualitativa dicotómica nominal dicotómica y el colesterol total es una variable numérica o cuantitativa de tipo continua una variable es quali y la otra variable es quanti así que el estadístico que voy a utilizar se encuentra dentro de dos variables de tipo mixta una quali y otra quanti y aquí estarían los estadísticos que necesitaría para poder saber cuál tipo de prueba estadística tendría que aplicar para este diseño pero hay muchas pruebas estadísticas con dos variables una quali y otra quanti así que vamos a afinar todavía un poco más para saber cuál específicamente se va a utilizar para eso hacemos uso del diseño metodológico ¿qué tipo de investigación son estos estudios experimentales con pretest y posttest? son estudios longitudinales el objetivo estadístico mínimamente se están realizando dos mediciones antes del experimento y terminado el experimento entonces son dos mediciones y el comportamiento puede ser paramétrico o puede ser no paramétrico ¿en qué se va a basar? así que vemos acá es un estudio longitudinal se va a medir dos veces la variable así que tengo una variable de tipo numérica que es la colesterol y la otra dicotómica que son los grupos de estudio tengo dos opciones utilizar si la variable numérica colesterol total tiene distribución normal vamos a utilizar como prueba estadística TED-STUDEN para muestras independientes para comparar dos grupos en el pretest y en el posttest pero si la variable colesterol total o la variable numérica no tuviese distribución normal utilizaríamos la prueba no paramétrica quiere decir Udeman-Wigner ocuparíamos para pretest y posttest ¿cuál prueba de estas dos pruebas estadísticas fue la que se aplicó para esta investigación así que basado en el ejemplo de este diseño experimental se siguieron cinco pasos comprobar si existe distribución normal la prueba de normalidad saber si hay igualdad en las varianzas realizar la comprobación de hipótesis antes del tratamiento realizar la comprobación de hipótesis terminado el tratamiento y los resultados y si existiese diferencia se calcularía el tamaño del efecto y la potencia estadística así que empecemos con el paso número uno la variable numérica todas las variables del perfil hipírico o todas las variables dependientes tienen que ser sometidas a una prueba de normalidad para saber si tienen distribución normal ¿cuáles son esas pruebas de normalidad? cuando trabajo con mayor de 50 pacientes de 50 a más la prueba de normalidad o distribución normal se llama la prueba de Kolmogorov-Smirnod menor a 50 es la de Shapiro-Will en este caso son 50 pacientes entonces se aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnod para saber si estas variables numéricas presentan distribución normal así que en este caso ¿qué es lo que se hace? se plantean hipótesis la hipótesis H1 diría estas variables numéricas del perfil hipídico son diferentes o no tienen distribución normal en cambio la hipótesis H0 la hipótesis nula diría no las variables numéricas del perfil hipídico son iguales o si tienen distribución normal así que ¿cuál fue el resultado? se aplicó un programa estadístico el SPSS se calcularon las pruebas de Shapiro de Kolmogorov-Smirnod para el grupo experimental y grupo control en el en el pre-test y en el post-test cosa que todos todos este todas las variables cuantitativas del perfil hipídico dieron que su p-valor o su significancia fue mayor a punto 20 quiere decir el p-valor fue mayor a 0,05 cuando es mayor a 0,05 nos quedamos con la hipótesis nula ¿y qué dice la hipótesis nula? en distribución normal que las variables numéricas son iguales o si tienen distribución normal y cuando las variables numéricas tienen distribución normal recuerde ¿cuál era la prueba paramétrica? utilizar TED-Student para muestras independientes o TED-Student para dos grupos esa es la prueba que se utiliza así que sabiendo que vamos a utilizar pruebas paramétricas ahora recién el siguiente paso fue sacar las pruebas las varianzas el TED-ELEVEN del grupo experimental y grupo control para saber si ambos grupos están distribuidos de manera homogénea eso es la prueba del EVENED y luego se calcula la prueba de TED-Student y vamos a saber si antes de empezar el experimento ambos grupos están empezando por igual todos con el perfil hipírico o el colesterol elevado los triglicéridos elevados en este caso queremos bajar estos metabolitos con el experimento ¿qué fue lo que se obtuvo? estos fueron los resultados del pre-test antes de la experimentación si vemos aquí primeramente antes de mostrar el resultado fíjense en el caso del colesterol total antes en el inicial la media del grupo experimental era 249.88 lo normal de colesterol es 200 entonces esta población o esta población de estudio tenía el colesterol elevado el grupo control igual la media de colesterol en el grupo control salió 237 ahora pero esto es basado en la media ¿qué dice la prueba paramétrica de probabilidad? que es la que me va a ayudar a definir si antes de empezar el tratamiento empezaron por igual vemos en la parte inferior aquí está la prueba de Levenet me está diciendo el p-valor 0,575 aquí la hipótesis nula es la verdadera entonces las varianzas en el grupo experimental y en el grupo control son iguales ¿qué significa? que estamos trabajando con muestra homogéneo ambos grupos estamos trabajando con varianzas similares y si las varianzas son iguales este es el p-valor de la prueba de TED-STUDE la significancia bilateral 0,451 ese es el error antes de empezar el tratamiento 0,451 sería 45,1% el mayor al 5% que es el máximo nivel de error entonces aquí se toma como verdadera la hipótesis nula ¿qué diría la hipótesis nula? diría que no existe diferencia significativa en el colesterol total del grupo experimental y grupo control antes de empezar el tratamiento quiere decir los dos grupos están empezando con el colesterol elevado entonces eso es lo ideal sí o sí empezar con ambos grupos y empezar con H0 ahora resulta que luego pasaron las siete semanas y como decía la colega la licenciada Abigail las siete semanas del tratamiento del experimento es vivencia de uno cuando hace una tesis porque pasa de todo muchas veces no se ve el esfuerzo los problemas que uno tuvo durante la fase de ejecución del experimento pero es un tiempo que la estudiante logró realizar y terminado las siete semanas de complementación en el grupo experimental y el placebo en el grupo control obtuvimos ya los resultados estos resultados se volvieron ya evaluar ahora en el post test ¿qué pasó en el post test? en el post test se vuelve a comparar el grupo experimental con el grupo control y aquí la hipótesis que formularíamos sería que H1 diría que existe diferencia significativa en el colesterol total post test terminado el tratamiento tanto con el grupo experimental y el grupo control hay diferencia eso diría la hipótesis alternativa en cambio la hipótesis nula dice lo contrario no, no hay diferencia la lecitina no hizo nada igual siguen por igual los metabolitos de colesterol en ambos grupos ¿qué fue el resultado? resulta que terminado ya la post complementación dijémonos los valores de colesterol en el grupo experimental bajaron eran 240 y tanto y bajaron a 216 pero del grupo control que era 237 terminada las 7 semanas seguía subiendo su colesterol a 251 esto se vio reflejado en la prueba de Ted Studen con una ambos grupos también fueron tuvieron varianzas iguales y el p-valor el error del investigador post tratamiento fue 0.016 el porcentaje sería 1.6% 1.6% de error es menor al 5% que es el máximo nivel de error permitido así que aceptamos la hipótesis alternativa si existe diferencia terminado el tratamiento en el post test hay diferencia entre entre los resultados obtenidos del grupo experimental y del grupo control así que con este ejemplo ahora se reportaron los resultados veamos acá la tabla en este caso en el pre test el grupo experimental tenía 249 de colesterol y el grupo control tenía 237 y fíjense cómo bajó el colesterol en el grupo experimental a 216 y el grupo control cómo fue subiendo de 237 a 251 en el pre test ambos grupos empezaron con igual colesterol si bien 249 es mayor a 237 pero esto se debe al azar a la manera de cómo se separaron los policías que formaron parte del grupo experimental y grupo control no es una diferencia significativa se aceptó la hipótesis se tomó la hipótesis nula como verdadera pero en el post test aquí sí existe diferencia el p-valor salió menor 216 pues es mucho menor que 251 y en la gráfica de error que vemos en este ejemplo vemos que el grupo experimental empezando con un colesterol promedio de 249 después de las 7 semanas bajó a 216 y si los policías seguirían tomando lecitina ya de parte propia seguiría bajando el colesterol en cambio el grupo control que recibió placebo empezó con un colesterol de 237 y subió después de 7 semanas a 251 y si sigue teniendo lastimosamente una alimentación no adecuada el colesterol va a seguir subiendo en el grupo control y eso ya ocasiona riesgo ¿cuál fue el resultado? que se pudo comprobar el efecto hipolipemiante de la lecitina de soya sobre en primer lugar estamos viendo sobre el colesterol total el mismo ejemplo se hizo para el LDL para el HDL para los triglicéridos para los demás metabolitos pero en el caso del colesterol podemos decir que está comprobado científicamente con datos de probabilidades paramétricas que la lecitina de soya si va a disminuir los valores de colesterol total en pacientes que tengan problemas de perfil hipídico elevado ahora hasta aquí viene a ser la tesis ¿qué es lo que piden ahora las revistas científicas? piden que se calcule el tamaño y el efecto y piden que se calcule la potencia estadística entonces como existen herramientas software que ya se utilizan en este caso mayormente ocupamos nosotros el SPSS como software estadístico pero la debilidad del software es que no tiene para calcular el tamaño y el efecto cuando tengo un grupo experimental y tengo un grupo control solamente tengo dos grupos y este software estadístico que se utiliza viene a ser se llama Gpower es de uso libre uno lo puede descargar viene en inglés y aquí lo que se le da son los insumos la media en el post del grupo experimental la media del grupo control la desviación estándar se trabaja dos colas y bueno me sacan esto lo puedo explicar en otro momento como se ya se calcula todo esto como se hace pero la el tamaño el efecto que vemos aquí en el lado derecho donde está el cursor fue .708 y la potencia fue .507 que quiere decir se aprecia un tamaño el efecto de 708 es un efecto grande así que estos resultados que se han obtenido se encuentran en torno a 7 quiere decir que la diferencia el efecto hipolipemiante del colesterol total se debe específicamente y ya está comprobado a la acción de la lecitina de soya la potencia estadística nos salió .507 quiere decir nos salió por debajo el 80% hay una alta probabilidad de poder cometer un error tipo 2 pero aún así a tener un tamaño el efecto grande estos resultados se confirman que tienen un efecto bastante elevado para poder disminuir el perfil hipídico pero hay que tener cuidado de no cometer un error tipo 2 eso es lo que nos está diciendo la potencia estadística en este post-test ahora ¿cómo es que se reporta esto para las publicaciones científicas? básicamente son dos maneras de reportar la una es mediante una redacción y no hay tabla y la otra es redactar los resultados colocando una tabla si redactáramos los resultados entre el grupo experimental y el grupo control mediante una redacción tendría que ser todo esto para el grupo para los diferentes metabolitos del perfil hipídico ¿cómo se redacta para una redacción científica? diría el grupo de personas que recibieron la complementación con lecitina de soya se observó que el colesterol total N25 25 pacientes la media 216,20 en el post-test del colesterol y una desviación estándar de 41,481 puntó significativamente más bajo que el grupo de personas que no recibieron dicha complementación grupo control N25 pacientes la media 251 la desviación estándar 55,92 estas diferencias fueron estadísticamente significativas se coloca entre paréntesis la T logrado de libertad el valor de T de Estudem 2,50 el P valor punto para publicaciones científicas no se coloca cero se coloca punto 0,16 porque el P valor solo es de 0 a 1 entonces cuando se emite el resultado de 0 a 1 solo se coloca punto y si hay resultado de 0 a más de 1 5,7 ya se coloca 0,0 punto los intérvalos mediante la diferencia tenemos acá entonces este es el reporte de cómo se está realizando para el colesterol lo mismo se hace para los triglicéridos para el LDL para el HDL para los demás metabolitos si vamos a redactar los resultados en redacción pero si vamos a colocar los resultados en manera de una tabla se empieza diciendo con el fin de cumplir el objetivo de conocer si existen diferencias significativas en el efecto hipolipemiante bueno al final se llevó a cabo la prueba de TED-STUDEN para variables independientes aplicando 1,2 gramos de lecitina y aquí está la tabla se coloca suplementación los que no recibieron los que sí recibieron la variable perfil lipídico cada uno de los metabolitos la media la desviación estándar los grados de libertad la TED-STUDEN el p-valor la probabilidad de error la potencia estadística y el tamaño y el efecto eso es para comparar dos grupos experimental y control y bueno ya entrando en la parte final lo último sería comparar independientemente al grupo experimental antes y después y al grupo control antes y después en este caso ya podríamos decir cuántas variables trabajamos dos variables la variable el perfil lipídico colesterol del pretest y del postest entonces son dos variables la misma variable la voy a medir dos veces antes y después esta es otra manera en este caso estoy trabajando con dos variables cuantitativas quiere decir que cuál es el estadístico que voy a utilizar para dos variables cuantitativas cuando trabajo con dos variables si las dos variables tienen distribución normal ocuparé para estudios longitudinales TED-STUDEN para muestras relacionadas pero si una de las variables colesterol inicial o el colesterol final o los dos no tienen distribución normal utilizaré la prueba de Wilcoxon que es para evaluar las variables antes y después en el postest como sabemos que las dos variables tuvieron distribución normal estos fueron los resultados hubo diferencia significativa en el grupo experimental de 2.49 bajó el colesterol a 2.16 en el grupo control también hubo diferencia de 2.37 subió a 251 el colesterol así que se calculó la potencia estadística y el tamaño y el efecto en este caso estoy mostrando del grupo experimental donde se aprecia un tamaño y el efecto grande de .994 es bastante grande entonces sí es efectivo y el efecto es bastante elevado y se comprueba que la lecitina de soya es efectivo para disminuir los valores de colesterol y la potencia salió .867 quiere decir mayor al 80% entonces en el grupo experimental se comprueba que existe una baja probabilidad de cometer un error tipo 2 así que puedo generalizar mis resultados que he obtenido en mi grupo experimental hacia mi población ¿por qué? porque la potencia salió menor al 20% ¿cómo se reporta esto? vemos igualmente se puede reportar como redacción o se puede reportar mediante una tabla cualquiera de las dos maneras son permitidas para lo que es reporte en publicaciones científicas los resultados para publicación bueno quisiera ya terminar este tema de los diseños experimentales diciendo que en la vida bueno dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia Robert Frost 1946 creo que el camino de la investigación científica es un camino donde pocos quieren transitar pero la verdad fíjense la diferencia que marca y no hay nada mejor que estar agarrado por ese camino de nuestro señor Jesús para poder terminar y poder completar la meta que tienen la mayoría de ustedes que es sacar su profesión eso es todo muchísimas gracias